Hola, ¿qué tal? Iniciamos semana en las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Las Ladrilleras del Refugio es una comunidad de la Ciudad de León que necesita con urgencia que los gobiernos municipal, estatal o federal voltean a ver a sus habitantes que viven de la fabricación de ladrillo en horno. Según habitantes, los candidatos y autoridades desde años se han olvidado del problema que presenta la comunidad, no solamente en el tema de la contaminación ambiental, sino de las necesidades más básicas como el empedrado por sus calles. Aunado a la vida de señalamientos de culpabilidad por dañar el medio ambiente, la gente de las ladrilleras mantiene la tradición del ladrillero, un oficio que puede verse practicar tanto a menores de edad como a hombres y mujeres adultas. La mañana de este lunes, la organización URBE, integrada por exalumnos de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey Campus León, organizaron una rodada en bicicleta a la que invitaron a los 10 candidatos a la presidencia municipal. De la decena de aspirantes, solo estuvieron 7 candidatos que con bici propia o demo bike rompieron la rutina de campaña a pie con un rato de pedaleo en la que pudieron conocer las dificultades que viven a diario miles de ciclistas leoneses. Algunos integrantes de los colectivos señalaron que lo más difícil de ser ciclista en León son los peligros que hay por los delincuentes armados y sus violentos asaltos. En la caravana de ciclistas estuvieron todos los candidatos menos Alejandra Gutiérrez del PAN, Ricardo Sheffield de Morena y Ricardo Contreras del Partido Verde. La Secretaría de Salud de Guanajuato ha identificado 82 contagios por distintas variantes del virus SARS-CoV-2, entre las que se encuentran la británica, la californiana y la brasileña en 20 municipios de Guanajuato. En todos los casos los pacientes se han recuperado. Así lo expresó el titular de la dependencia, Daniel Díaz Martínez, quien comentó que están muy atentos con los estudios intencionados para detectar nuevos casos luego de que se confirmara en San Luis Potosí la detección de un caso de la variante hindú. El pasado 23 de abril la dependencia informó de 41 casos positivos por diferentes cepas de coronavirus, 13 documentados de la variante californiana, 2 de la variante de Inglaterra y 25 cepas sin nomenclatura. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.